no ah a lo profe mi okay no vale nada me quiero suicidaaaaaaa ¿Pero cómo te vas a poner a morar de ella? Pues eso es Claudia, si ella es de la vida alegre. Ella no es de la vida alegre, profe, ella solo bailaba. Pero pedazo, ya hice la lucha libre. No, mi vida no tiene sentido, me quiero suicidar, voy a tomar cerveza con racumí. ¡Suscríbete al canal!